Música Bueno, la buena noticia es que ayer solo se contagiaron 3 personas nuevas en la isla de Lanzarote Ya estamos prácticamente por debajo de los 100 contagios acumulados La mala noticia es que ingresaron 2 personas en la UCI Probablemente 2 personas que estaban, llevamos ya algún tiempo en la planta COVID Buenas tardes, estamos en café de periodistas Y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio También a todos aquellos que nos ven a través de internet Don Pedro Martín Ya se fue el invierno para usted, ¿no? No, hoy me salté yo las normas de esta casa y vine sin chaqueta porque es que hace un calor La verdad es que bastante bollo Lo que puede hacer es como hacemos todos, Pedro, es de dar la chaqueta aquí Vamos a saludar a... No, pero si lo que no quiero es ponérmela aquí dentro Ah, vale, vale Creía que se había olvidado traerla de tu casa No, no, yo no me olvido Todavía tengo la mente fresca Usoa Ibarra, buenas tardes Usoa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, con calor, pero menos sensación de agobio que el sábado y el viernes Bueno, ha aflajado bastante el calor con respecto al sábado sobre todo, ¿no? Que el sábado hizo un día realmente tremendo de calor en la isla de Lanzarote También está toda la península ibérica con temperatura bastante alta para el periodo que estamos Aunque es verdad que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Bueno, el periodo que estamos queda una semanita justa para el verano Sí, pero que normalmente en Madrid sobre todo y en esos sitios, en Andalucía no te digo nada Ya desde finales de mayo hace calor, es bastante calor Sí, sí, mucho, mucho Bueno, la mala noticia también, aparte de lo del COVID, que bueno, que hay que decir Usoa Que se mantiene la tendencia a la baja La semana pasada decíamos que era una semana fundamental la que pasó ya Para bajar al nivel 2 Como no se cumplieron los ratios, pues no se pudo bajar Al nivel 1 Al nivel 1, perdón, del 2 al 1 Y ahora Usoa, pues estamos pendientes esta semana Si esta semana de aquí al jueves seguimos este ritmo de bajada de contagios Pues tenemos muchas posibilidades de poder pasar al nivel 1 ¿Tú cómo lo verías? Que esto lo vamos deseando semana a semana Pero después la realidad nos quita un poco esa expectativa Porque yo creo que van a ser lo más preventivos que puedan Y retrasar al máximo esa fase 1 para la isla de Lanzarote También porque entramos en la llegada de turistas No masivamente, como ya hemos recordado en muchas ocasiones Pero sí a un ritmo superior al que estamos acostumbrados hasta el momento Y decir que ya hay una inmunización del 25,8% de todo el proceso de vacunación en la población española Siguen siendo datos muy flojos A las expectativas iniciales de Pedro Sánchez Que hablaba del 70% de población inmunizada en el mes de agosto Pero objetivamente será difícil llegar a esos porcentajes Bueno, en Canarias tenemos muchas posibilidades Sí, alcanzar ya a mediados de agosto más del 70% Estamos casi en el 50% que ha recibido al menos una dosis Casi el 30% los que han recibido ya dos dosis Es verdad que hay un... Y nos han llamado gente Y yo me encuentro entre los afectados Que aquellos que recibimos la AstraZeneca En el momento que nadie se la quería poner Y nosotros pues, oye, hicimos de conejillo de India Y nos los pusimos Resulta que ahora ya hay vacunadas Personas que se vacunaron hace... La primera recibieron hace dos semanas O tres y ya tienen la segunda En cambio nosotros seguimos esperando la segunda dosis Y son personas entre... Porque tardan más, ¿no? Hay que esperarlo a 16... Primero eran dosis y después pasó a 16 semanas, ¿no? Sí, pero si quieren puedo hacerlo antes El problema es que quienes están en más riesgo ahora mismo Sobre todo con las variantes India Que puede... Se está extendiendo ya en todo el mundo Y en España poco a poco Somos precisamente los que tenemos entre 60 y 69 años, ¿no? Y son los que estamos... Somos factores de riesgo Por eso no entiendo muy bien Cómo se puede estar una persona así Con una sola vacuna Es decir, que por lo cual no está inmunizado En riesgo Es decir, personas de riesgo Y en cambio Hay gente que ya tiene 45 años Que tiene las dos vacunas, ¿no? Eso es una cosa que no se entiende mucho Vamos a ver si se corrige Porque he oído que hay presiones del mundo médico Para que precisamente el gobierno de España Empiece ya la próxima semana A vacunar a todo el mundo Con la AstraZeneca A todo el mundo Que ha recibido la primera Y también se está apostando Porque se quiten como en Alemania Los rangos de edad, ¿no? Que se vacune de forma indiscriminada Porque se está viendo que, por ejemplo, en Alemania Sí están adquiriendo una normalidad Que nosotros aspiramos Y que todavía vemos Pues a largo plazo, ¿no? Por el momento A lo mejor en Canarias Sí podemos llegar a ese 70% Aunque esta semana El gobierno es muy optimista Y uno de los hitos que se marcaron Los 15 millones de vacunados Con la... No sé si es con una o con la pauta completa La verdad es que ahora no lo recuerdo bien Pero sí se espera llegar a esos 15 millones de vacunados Esta semana Que fue el compromiso de Pedro Sánchez Después de haber modificado el compromiso inicial Que era el 70% en julio Lo que queda claro es que La Graciosa Va a ser la primera isla Que va a tener el 100% de su población inmunizada Que es también muy buena noticia Ayer creo que ya empezaron a vacunar A menores de 20 años Ayer o el sábado creo que fue Menores de 20 años En la isla de La Graciosa Y por cierto llega una buena noticia De Estados Unidos Perdóname Pedro Novavax Que se supone que va a ser la próxima vacuna Que también llegue al mercado Ya ha certificado que es en un 90% efectiva Inclusive con las variantes Así que, bueno El margen que tenemos de acción Pues va reforzándose Con las nuevas farmacéuticas Que se suben a este tren Y como tú decías La Graciosa El 4 de julio Estará ya todo inmunizado Sí, sí A finales de este mes Entonces a lo mejor que Pedro Sánchez Se refería a La Graciosa Y no a España Yo creo que era eso Ahí ha cumplido Bueno, por cierto No sé si Pedro estuvo En la plaza de Colón Me imagino que no Don Pedro Había mucho calor Se me picó la rueda del 10 Y no, no pude ir Bueno, pues ¿sabe quién estuvo? Pero estuvo en la calle real Que estaban tomando, cogiendo firma Quien estuvo fue la alcaldesa de Arrecife Ahí la vemos Astri Pérez En la manifestación de Colón Donde acudieron Según la policía Casi 125 mil Según la policía municipal Y la delegación del gobierno Pues creo que no llegaron Ni a los 25 mil Sí, más o menos Una diferencia Lo siento que para el calor que había Mira, ya estamos viendo Astri Pérez Con Pablo Casado Con Pablo Casado Pero digo que con el calor que había Y más ahí en esa zona Insisto, bastante gente fue Bastante gente fue En cualquier caso Pero sensiblemente La asistencia inferior A la anterior manifestación De Colón También Las posturas Vamos a decir así Ese acercamiento Que hubo entre Vox Y el Partido Popular En su momento Pues también se evitó En todo momento Valga la redundancia Esa y tercera Fueron las grandes diferencias ¿No? Bueno Y después estaban los discursos Un poco exaltados De alguna dirigente política Que bueno Han tenido que corregirlo Bueno Lo cierto es que Astri Pérez Que fue la Digamos la Yo creo que era La única representante De Lanzarote Que estaba allí presente Usoa Pues ha dicho Creo que ha dicho Algo sobre los indultos Que ella no está Nada a favor A pesar de que el partido Que le gobierna Lanzarote Sí está a favor De dar los indultos No a los indultos A los políticos No Y sobre todo A los políticos Que quieren Romper la unidad de España Y que van en contra De la integridad de España Me parece que Lo que plantea El gobierno español Con estos indultos A independentistas Con este acercamiento De presos A apoyos Y ayudas A independentistas Y a terroristas Me parece una barbaridad Democrática Me parece un atentado Contra la constitución Me parece un atentado Contra el estado de derecho Todos los cargos públicos Cuando juramos Nuestro cargo Nos sometemos A la constitución Y a la legalidad A un estado de derecho Estado de derecho Que dice Con ese informe Del Tribunal Supremo Que no se debe Dar el indulto Porque no cumplen En esos políticos Las condiciones Que establecen Y los requisitos Establecidos Por la ley Para que se pueda conceder Bueno Usoa Pues no sé ¿Tú eres partidario De los indultos? Yo soy partidaria De pasar páginas Sobre esta historia Que parece no tener final Y efectivamente En un estado democrático Hay que seguir En el diálogo En la cohesión Y no permanentemente En la confrontación Vox ya ha anunciado Por cierto Que va a liderar Una supuesta revuelta Judicial Y parece ser Que está consiguiendo Demostrar Que tiene A un votante Que se moviliza Porque parte De los que estaban Ayer En esa manifestación De Colón Se colocaron En primera fila Junto con Vox O sea Que son un poco Los instigadores De esta movilización Cuando tomaba la palabra Porque los silbidos Y los insultos E intentando Interrumpir el discurso De Pablo Casada Precisamente Se entiende Se dice que era De seguidores De Vox Yo no estoy A favor De los indultos Pero también te digo Que el otro día Coincidiendo No estuve en Colón Pero sí estuve En la calle Real Donde estaban pidiendo Firmas contra los indultos Y yo en la vida Firmaré para que Alguien permanezca en prisión Aunque entiendo Que es un tema Que se politizó En su momento Pero bueno Entiendo que no tiene Que haber indultos Hombre Yo prefiero que bueno Haya un indulto O entendería indultos Del tipo de Juana Juana Rivas Juana Rivas ¿No? Un indulto de ese tipo Sí Pero indultos Como los que han habido aquí Para políticos en Lanzarote O para estos políticos En la En Cataluña Pues no No estoy No estoy nada de acuerdo Bueno yo en general Siempre he sido a favor De los indultos Y siempre que se pueda Echar una mano A alguien que está En la cárcel Por algo En este caso Que no sea una cuestión De violencia En fin Que ha generado Un tema Que pueda ir Contra la integridad física De alguien Pues yo soy favorable Siempre a los indultos Que estén justificados En este caso A mí lo único Que no me gusta De estos indultos Es que tienen Todo el olor A que se dan Por parte del gobierno O se van a dar Por parte del gobierno Por una cuestión Por una cuestión De interés Personal Del presidente Para mantener En este caso A sus aliados Para que apoyen Los presupuestos Más allá No era favorable González Que los que estuvieron Sucia De independencia No puede Practicarse de nuevo Pero Jim Procee Y en este caso El amigo De Waterloo Este Desde que llegue Va a proclamar Precisamente O va a intentar De nuevo Que su partido Al menos Defienda esa vía De todas maneras De todas maneras A él no le afecta El indulto Porque no está condenado No se presenta a juicio Pero saben que Le están recomendando Que venga Para entregarse Y poderse favorecer Y favorecer De todas maneras También tiene mucho peso El tema del Tribunal Supremo Ese pronunciamiento En el que se muestra Contrario Sobre todo Porque no hay arrepentimiento Prácticamente Por parte de De ninguno Efectivamente Bueno Vamos a ver Otra noticia mala Sin duda El fin de semana Pedro Fue la desaparición Y luego se encontró Precisamente Se precipitó En este caso En el Risco de Famara Por la zona De La Rosita Un italiano Residente En la isla de Lanzarote Creo que su familia Llegaba precisamente Cuando tenía conocimiento Que había desaparecido Creo que fue el miércoles pasado Se llevaba dos o tres días Desaparecido Y fue encontrado Por la Guardia Civil O por los cuerpos de seguridad Porque ya sospechaban Que podía haber estado En este caso En la zona De La Rosita Ahí estamos viendo La imagen Del rescate Del cuerpo De este italiano Pues si Es curioso Porque no Evidentemente Aquí hay bastante Factor De que haber querido Haber caído Por el rico Por lo que se dice Que quiso Terminar con su vida Pero es curioso Porque no utilizó El coche Si no Creo que Creo que el coche Lo dejó en Playa Onda Que era una de las De las curiosidades Que rodeaban Todo este caso Y por eso Se estaba buscando En toda la isla De Lanzarote Se suele buscar En la isla De Lanzarote Y desgraciadamente El desenlace fatal De este sodito italiano Que llevaba muchísimo Creo que llevaba Más de 15 años De hecho Bueno Creo que tenía Una pareja O tuvo una pareja De aquí de Lanzarote O que vivía en Lanzarote En cualquier caso Lo insisto Sentido pesan A toda su familia Y esperemos Que pase este trance Lo mejor Lo mejor Posible Ushua No creo que te haya preguntado Porque tú llegaste El jueves ¿El jueves ya se había descubierto El cadáver de la niña? No No, no No hablamos De la información Fue el viernes por la tarde El jueves por la tarde Fue el jueves por la tarde Fue el jueves por la tarde Cuando nos íbamos nosotros Ya se tenía conocimiento De que había aparecido el cadáver Y luego ya se identificó Con el cadáver De Olivia Que era como se llamaba La niña Una de las dos hijas Que desaparecieron En este caso Ushua ¿Qué te parece Todas las reacciones Que han habido? Ahora Ha habido también Una polémica Con el famoso Padre Bay No sabes si conoce A ese Lo he leído En la provincia Esta mañana A ese cura Un poco alternativo Eso te iba a decir Más que alternativo A mí Sus declaraciones Me han parecido Un insulto Pero creo que están En manos de la fiscalía Que al menos Se le va a llamar a capítulo El cabildo El cabildo de las palmas Y el mundo político En general Ha despreciado Esas palabras Porque un poco No es que viniera a justificar Porque no justifica El asesinato Pero si intenta Decir que un poco Todo esto que está ocurriendo Todas estas muertes Se deben un poco A fin Al comportamiento A las pérdidas de valores De la sociedad Y tal Bueno directamente Se refiere a la infidelidad Exactamente Si tú lo quieres solizar así Se refiere a la infidelidad De la madre De las niñas Como detonante De esta aberración Sinceramente Es que no quiero Ni entrar a valorar Estas palabras Es que ni siquiera Ha habido infidelidad Bueno pero es lo que Dice este señor Pero es lo que argumentó Él La promiscuidad De la pareja De Tomás Que es el padre Del padre O como está también La polémica Si le ha quitado Los apellidos Si se puede considerar El padre o no Bueno por lo menos Biológico era el padre Y que ha cometido Evidentemente esta aberración Y es lo que estaba Intentando justificar Este señor Intentando justificar Lo injustificable Yo creo que ya Mira que a mí El cabildo de Gran Canaria Desde que se metió Con Lanzarete Con el tema Con alguno de los temas Cuando quería Tratarnos como una colonia El señor Antonio Morales No me cae muy bien Pero aquí Si ha actuado rápidamente Y es el que se ha Encabezado Esta denuncia Ante la fiscalía Y el gobierno de Canarias También ha cerrado filas Y ha dicho Que son palabras Que no tienen cabida En estos momentos Y luego más Si cabe Cuando los propios responsables Por ejemplo De las autopsias Que por cierto Tendremos que esperar Cerca de dos semanas Me parece Para conocer un poco La causa de la muerte Al menos de esta Que era la niña mayor Se sabe que fue Un edema pulmonar Pero no se sabe Que fue lo que produjo El edema pulmonar Exactamente Pero está impidiendo Extrema prudencia Porque es un tema Que se multiplica La anésima potencia En el dolor de la familia Y en este caso De una madre Que tiene que estar destrozada Sus 34 años Y haber perdido Lo que más quería Y de esta manera Tan intolerable Por lo tanto Es que yo De verdad Prefiero mantener El silencio Creo que es lo más respetuoso Antes que digas algo Que no debe No Antes Antes de caer En la trampa En la trampa De los juicios paralelos Pues Por cierto Que la coalición canaria Sigue insistiendo Con el tema Del amigo Doctor Sosa Y el cabildo Sigue Finchando Como decíamos Aquí antiguamente El ojo Con el tema De Calatayúa Pedro San Ginés Bueno En este caso El tema Sosa Acusa Coalición Canaria A la presidenta Del cabildo De haberle Bueno O intentar Evitar La comparecencia O la explicación De por qué Juan Manuel Sosa Por lo visto Yo no sé si lo tienen Confirmado o no Ha estado cobrando De sanidad Cuando en principio No debería Porque no es El portavoz Desde hace bastante tiempo Es lo que acusa Concretamente Coalición Canaria A Dolores Corvo Acusa de que no le ha contestado Realmente De intentar evadir La explicación Cuando se comprometió En su momento A dar Sin duda Es un marrón Que tiene la presidenta Ha contestado La presidenta Además lo ha hecho por escrito Pero ha venido a decirle Al portavoz De Coalición Canaria Que es Samuel Martín Que lo pregunte En sanidad Que es en principio Quien Tiene que Tener una corresponsabilidad En el sueldo De esta persona Bueno Ahí me parece Que es un marrón Que tiene la presidenta Porque es evidente Que eso es una evasiva Eso no es una contestación Pero es verdad Es verdad Que en cualquier caso Es un tema Que Coalición Canaria Cree que Puede quemarle Las manos A la presidenta Del Cabildo Y por eso insiste Igual que el PSOE Cree que el tema De Calatayú Sacando Por capítulo La serie De Los cobros Pues parece Que también Cree que le va A quemar A Pedro San Ginés Más que a Coalición Canaria Porque el PSOE Lo que quiere En este caso Es una guerra abierta No tanto con Coalición Canaria Que también Sino contra Pedro San Ginés Que considera Que fue la persona Que por primera vez En toda esta historia moderna La cuestión moral Que siempre tenía El Partido Socialista Pues se la echó abajo ¿No? Por la La gestión que realizó En las tres principales En los tres principales problemas Que tenía Lanzarote Que era La basura El tema del complejo Que lo cierto es Que en la época Pesó y Pil Fue un completo desastre El tema de Inalza Que se fue a la ruina Porque eso Tanto como que La propia consejera Presidenta Tuvo que declarar El concurso Y que los centros turísticos Iban por el mismo camino Que Inalza Bueno Pues esto No se lo ha perdonado nunca Eso Es que son muy rencorosos Y luego el tema De que haya sido El único político Que haya tenido Cierto Fin Para ello De fallatez De enfrentarse A la fundación César Manrique O no seguirle O no bailarle el agua ¿No? Esto es Lo que Lo que realmente Hay detrás de todo esto Más allá de que Pueda haber Realidades Importantes Tanto en un caso Como el El del señor Ignacio Galatayú Que evidentemente Yo soy de los que creo Él Y el abogado Cuando Porque esto Cuando era el abogado Amigo del PSOE Cobraban Cantidades Realmente Que seguramente Son Legales Pero que Dejan de ser Escandalosos Indecente Indecente De todas maneras Esto parece que estamos En un déjà vu Porque siempre salen Los mismos temas Siempre salen Bueno Estamos hablando De Inalza Mira tú Que parecía que estaba Muerta enterrada Y en paz Descansé Como empresa Porque fue un agujero negro De la gestión En este caso Del cabildo de Lanzarote Y de todos los políticos Muchos políticos De diferentes colores Estuvieron ahí Hombre Yo creo que Las dos partes No hay por donde cogerlas Primero lo de Juan Manuel Sosa Y el tratar Como algo normal Y cotidiano Que aquí el transfugismo Parece que incluso Se premia No solo por Juan Manuel Sosa Que vuelvo a insistir Es una bella persona Pero como político Y como persona seria En política No deja mucho que desear No solo ahí Sino también En el Ayuntamiento de Recife Donde el otro partido O parece que el Partido Popular Tampoco le hace asco Haber fichado Aunque dicen Que parece que está más En el Partido Socialista Que tiene muy buena boca Con los transfugas Me estoy refiriendo A este hombre Que también saltó De coalición canaria ¿No? El Carlos Alférez ¿No? Que parece que está Parece que se le da Un trato de normalización A una situación Que es una Es defraudar ¿No? A la formación Que te lleva Y al electorado Que te votó Y que te puso Y al electorado En general No solo el que te puso Porque hombre Lo que hay que pedir Es un poquito De seriedad ¿No? Y de honestidad A la hora de estar Donde te han puesto Y después con respecto A lo de los abogados Tanto Lo que está Bueno primero Evidentemente Esto es una guerra política Entre coalición La parte de coalición canaria Que representa Pedro Ságinés Y Dolores Corujo Que el Partido Socialista Se mueve mucho mejor Que coalición canaria O Pedro Ságinés En estos lodazales ¿No? Intentando aprovechar La cantidad Yo creo que Indecente Que tanto ha cobrado Ignacio Calatayú Como Agustín Domingo Acosta Como Manolo Meca Creo que también En paz descanse Que también son De los tres abogados Bueno Hay un cuarto Felipe Fernández Camero Que cobran Unas cantidades Que parece que son Estrellas deportivas Aunque seguramente Como bien dice Será todo lo legal del mundo Pero me son Administraciones Son legales Porque lo permite El propio juez Cuando se cobra en costa En este caso El juez tiene que Admitir esas cosas Que Nadie las está discutiendo Lo tal Es totalmente legal Lo que yo digo Es que como las leyes Lo hicieron los abogados Normalmente Ellos hacen sus leyes Para favorecerse Y para mi Ya no es el tema Ahora de estos cuatro abogados Es el tema De que tiene que cambiar Y no va a cambiar Nunca Pero eso es lo que Mira Es una de las cosas Que yo quería Que Podemos Podía hacer algo Porque eso sí Que está anclado Tanto en el Partido Popular Como en el Partido Socialista Defendiendo la casta En este sentido Cada uno tiene los suyos Los suyos Bueno El otro día El caso de Alfredo Villalba Una cosa más de cara Es posible Pero por eso Pero yo ahí Era de las pocas cosas Que yo Al menos apoyaba La parte esa de Podemos De un poquito de vergüenza Hasta que llegaron Y de cambiar Y de cambiar Las leyes Para evitar Que un abogado Pues pueda cobrar En un pleito Porque claro Como se está reclamando 18 millones de euros Pues te cobra La minuta te permite cobrar Creo que hasta un 4% Claro Bueno Pero son tarifas Que están establecidas Por parte del colegio de abogados No, no Son regulatorias No quiere decir Que tengas que No es que Te obliguen Tú puedes cobrar Lo que quieras Pero si pones el máximo Pero tienen ese margen Hasta el 4% De honorarios No también tiene el 0 A mí sí me llama la atención Bueno Este es un tema Que en principio Se tiene que resolver En los juzgados Porque es ahí donde está Incluso reclamando El propio Ignacio Calatayub Esas cantidades Que considera Que le adeudan Y por otro lado Sí es llamativo Que inalza Efectivamente Una empresa Que yo creía Pues más muerta Que viva Ahora mismo reaparezca Y en este serial Pues de 6 o 7 comunicados En las últimas semanas Porque es que parece Que está descuartizando Un poco La información Pues para seguir Con este tema En el candelero No sé hasta qué punto Esto es razonable Más que nada Porque si consideran Que no deben pagar Y que de hecho Ha podido cometer Algún tipo de infracción Incluso cobrando Lo que dicen Que ni siquiera Inició él Porque lo hizo otro Penalista En este caso El señor Como planas Pues que lo denuncie Que es un poco Lo que ha dicho Pedro Ságinés Bueno Ya veremos En cualquier caso Si es cierto Que Y me lo están diciendo Por aquí Que esos mismos abogados A la hora Se dedican Al tema público Porque ahí Como el dinero No es de nadie Oye Pero que a nivel privado A ver quién te paga Esas cantidades Muy pocas empresas Pagan A no ser que sea Estamos hablando De multinacionales Hombre Es que estás hablando De una empresa Que está en quiebra Es que una empresa Que no tiene dinero Para pagar Se le cobran Los abogados Un pastizal A razón De lo que deben Pero en este caso No lo cobra Eso sí que aclararon Porque ganaban los juicios Como ganaban los juicios No lo pagaban No Y si los perdía Tampoco los cobraba Es decir Que esa era la condición Que es lo que Justifica Pedro Ságinés De que él jugaba A resultados Es decir Que si ganaba Pues le pagaba las costas A la empresa que perdía Y si tenía que pagar las costas Él El cabildo O Inalza En este caso No se pagaba nada Al abogado En fin En lo de los hoteles Otra cosa En los hoteles Lo cual quiere decir Que lo mejor Lo mejor En este caso Es que cada uno Lave los trapos sucios De puertas adentro Porque si no Los que ya estamos escandalizados Con Sí pero es dinero público Claro claro Pero es que ya Pero insisto Ese dinero No lo está pagando Inalza Lo está pagando Las empresas Que perdieron Contra Inalza Bueno En cualquier caso Para mí Espero que se resuelva Lo antes posible Porque Todas estas cosas Son del pasado Que está bien Recordarlo Pero lo que a mí Me preocupa Es precisamente El futuro Bueno Hoteles Hoteles Este fin de semana Abrieron Que yo sepa Al menos dos hoteles Usoa El Volcán Que es importante Un hotel importante En Paya Blanca Ahí estamos viendo La imagen Un hotel también De cinco estrellas Y en fin Pertenciando Que pertenece A la familia Martinón Y al grupo TH Bueno Pues ya tiene previsto Abrir 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 Ya abrió Este fin de semana Y también lo ha hecho Creo que dos hoteles De la cadena Creo que se llama No sé si tenemos Porque no me acuerdo El nombre Es donde está El antiguo Playa Dorada Frente al El Esperia Pero ahora se llama Secret Lanzarote Se llama Es la cadena Secret Lanzarote En este caso No sé si tenemos La posibilidad De ver la pieza Para después poder Comentarla Con este post En las redes sociales El hotel Volcán De Playa Blanca Perteneciente al grupo THM Anunciaba que ayer domingo Reabría sus puertas Tras el intento Del pasado año Y el cierre posterior Ante las negativas De los grandes mercados Emisores turísticos europeos A dejar permitir A sus ciudadanos Desplazarse Esta noticia Ha sido valorada De buena manera En el sector Pues a los ya abiertos Hoteles Peria Tanto de Portocalero Como de Playa Blanca Se une Este del volcán Y en menos de dos semanas El 28 de junio El del reformado Hotel Fariones Por un lado Si hemos visto Poquito a poco Que a lo largo Sobre todo En la segunda quincena De mayo Y ahora en el mes de junio Pues han ido abriendo Todavía cuenta gotas Pero han ido abriendo Algunos hoteles Planta hotelera Que ha estado cerrada Y por tanto Bueno pues son señales De que van llegando reservas Poco a poco Hemos estado Pues en los meses Más bajos De enero Hasta abril Primera quincena de mayo Pues con una planta Alojativa Cerrada Al 70% Abierta Un 30% Ahora ya nos estamos Aproximando Hacia un 40 45% A finales de junio Esperamos De planta Alojativa Abierta Por tanto Casi 10 puntos De planta Alojativa Abierta Bueno pues Algo de optimismo Las aviones Los aviones No sé cómo están viniendo Parece que es mucho más lleno Que hace escasamente Dos o tres semanas Estuve este fin de semana Pasé por Por allá blanca Vi un poquito Un poquito Un poquito más de ambiente Vi más coches de alquiler De cabrera a medina Lo cual quiere decir Que hay un turismo Que bueno Que ya está empezando A llegar Pero es verdad Que todavía estamos En unos índices Muy bajos En Puerto del Carmen Ya se nota también En las terrazas Se ve alguna No es la cantidad De turistas Ahí en las terrazas Que prácticamente Abarrotaban todas las terrazas Y estaban todas llenas Y todos los locales abiertos Todavía falta Mucho Mucho sector complementario Del turismo La restauración Y El tema de las boleras Y todas las tiendas Que pueden haber en la avenida Que siguen cerradas Pero si es verdad Que hay más ambientes Muchos más ambientes Se ve gente en la playa Esperanzador Aunque evidentemente Con esta cantidad Todavía esto no No es rentable Para la apertura De la gran parte De la gran mayor parte Mira tengo aquí unos datos Con respecto A una encuesta Que se ha hecho Por comunidades autónomas Y en principio Andalucía Y la comunidad valenciana Son las que están creciendo En cuanto a reservas hoteleras En un 36 y un 25% Respectivamente También suben Fíjate Galicia Asturias Y Castilla-La Mancha Lo que significa Que con la pandemia Hay muchos destinos Que a lo mejor No eran Del todo atractivos Y Han cambiado Un poco su imagen Y están captando Mucho turismo Sobre todo Rural Y Baleares Canarias Cataluña Y Madrid Siguen estando por debajo De las cifras registradas En 2019 No estamos mejorando Las cifras Pre-pandémicas Pero 2019 Es casi imposible Superarlo Vamos Hasta dentro de dos años Eso no va a ocurrir Pero en cualquier caso Se nota cierta mejoría Pero insuficiente totalmente Para que la actividad económica Sea rentable Todavía En Lanzarote Pero hay que empezar Por algo Y por eso Aparte de esos hoteles Oye El Hotel Fariones También Que para mí Es fundamental Que un hotel De la calidad Que tiene El Hotel Fariones El nuevo Hotel Fariones Pues pueda abrir Sus puertas ¿No? Porque Aparte de una apuesta Arriesgada Es también Una apuesta Por Lanzarote ¿No? Para que Lanzarote Tenga Por lo que significa Claro Igual que el volcán ¿No? El hecho de que habrá Un hotel de cinco estrellas Como el volcán Pues es importante No sé si el Hotel Salinas Está abierto El Hotel Fariones Sí Y el Hotel Salinas Lo acaba La experiencia Pero no sé si está abierto De comprar Bank Inter ¿No? O sea Ha cambiado De propiedad Bueno Si se puede llamar Comprar Es una operación Mediárra Es una expresión No muy adecuada Pero bueno Preocupante también Que Tui Reino Unido Pues va a extender Sus cancelaciones Hasta julio Y va a seguir Manteniendo Estas fechas Por lo tanto Esto puede afectar A algún complejo alojativo Porque el Princesa Yaiza Creo que sí Tiene una turoperación ¿No? Vinculada con la Tui No tanto el Hotel Fariones Que me consta Que ha estado trabajando Pero ha trabajado Mucho más El cliente peninsular Incluso el cliente canario ¿No? Pero sin la Tui Operando Para ello es fundamental Es fundamental Sobre todo también El turismo inglés Que tenemos la incertidumbre El próximo día 28 Ya sabremos Si finalmente Nos separa Inglaterra El gobierno de Gran Bretaña Nos separa En este caso De España Y permite que la gente Pueda viajar A los dos archipiélagos A Baleares y a Canarias Sería fundamental Que así fuera Para poder levantar La economía Lo que no consiguió Cubillo Lo va a conseguir El turismo ahí Pero en cualquier caso No es muy probable Hoy Hoy hay una declaración De la consejera El turismo Y no era nada Nada optimista Con respecto Con respecto a este tema Pero para riesgo Para riesgo Don Pedro El que El video este Que ha corrido Por las redes sociales Ahí lo estamos viendo Don Pedro Y yo la verdad Que me veo Y me muero Todavía del susto Esto lleva dos semanas O tres Dos semanas Ya corriendo Esto ya No pero déjenme Volver a lo anterior Y es que si no lo digo Reviento A mi lo que no me parece Ni medio normal Es que estemos abriendo Las instalaciones hoteleras Ya había un montón De cosas abiertas Pero estemos abriendo Las instalaciones hoteleras Y no estén Las ayuntamientos Haciendo plenos De cara al público Muchos de ellos Otros si ¿Quién es solo Que no hacen De cara al público? Después me voy a equivocar Pero el turismo Por ejemplo No está haciendo Y que sigan Las restricciones De la entrada En las administraciones públicas Las casas del pueblo Son para el pueblo Las casas del pueblo Son para el pueblo Que tomen todas las medidas Pero que las instituciones Estén abiertas Por Dios Ya está bien Que hemos podido ir Siempre a los supermercados Y en algunas ocasiones A eventos deportivos Culturales Etcétera Y los ayuntamientos Yo lo que no entiendo todavía Es porque siguen los plenos En Lanzarote Que no sean presenciales Que no lo entiendo El cabildo ya no lo toma En Teguice Ya están haciendo Lo presencial por ejemplo Y el cabildo tampoco El cabildo creo que también Ya el último que hizo Por lo visto El último que toca Bueno Toca ya a final de mes El pleno ordinario En el ayuntamiento de Recife Y en principio Si nos pasan de fase Parece que van a retomar Esa normalidad Pero parece que se tiene aleje Bueno Don Pedro Como nos cortó La escaleta En este caso Aquí quien manda Es Frank Y nos está poniendo De nuevo las imágenes Usoa Esta joven Hombre bonitas son Son preciosas No sé si tú tuviste Por una vez Sí, sí He visto el vídeo completo Y es preciosa Aparte de la música Acompaña Aparte de la belleza Que muestra las imágenes De ella Pero ella tiene permiso Para hacer esto Es que eso es lo que No sabemos Hemos querido enterarnos Y no hemos podido averiguarlo Hombre Permiso de la propiedad Tendrá que tener Porque si no Esto es denunciable No sé Yo lo que digo Es que si se cae de ahí Hombre claro No lo cuenta Porque estamos a una altura considerable Hombre lo normal será que lo haga con arneo Aunque no se vea Lo normal Si no No estaría Si no No cuenta que no tiene autorización Si no lo hace con arneo Pero Ella ya También se hizo famosa Y viral aquí en Lanzarote Por una misma imagen Hace dos o tres años En el risco de Famara Que también fue espectacular Que se daba más miedo aún Eso bueno Bueno Lo que tenemos algo de Lo que estaba sobre una roca Que parece muy inestable ¿No? Y la postura Lo que tenemos ¿Cómo se llama? Cuando le tiene miedo La altura Vértigo Pues efectivamente Lo pasamos muy mal Cuando vemos este tipo de Hombre yo creo que este tipo De profesionales Porque ella es una profesional De las acrobacias Pedirán permiso O se conocerán Los límites Legales Para poder hacer Esta actividad Sin riesgo Para ella misma Bueno Tú sabes que hay En otro sitio Y luego simplemente ya Por estar utilizando el dron En esa zona Para lo cual Habrá que también pedir Otro permiso Y lo digo porque ¿Te acuerdas en su momento Cuando el Telamón La cantidad de personas Que se colaban Hacían vídeos Y se denunciaba ¿No? A esas personas Primero por infringir La normativa De estar en un espacio En el que Se prohibía Expresamente El acceso Y yo que sepa Las salinas de Januvio Tienen el acceso Cerrado ¿No? O controlado Si no Está cerrado Es decir Ahí tienes que entrar Con permiso De la propiedad Bueno Vamos Vamos A ir a publicidad Pero antes me gustaría Comentar una cosa Ayer estuve Por la zona De Guatiza Y fuimos Y sacamos una foto En este caso De las antiguas Canteras Es impresionante Ese lugar A mí siempre me ha encantado Yo iba cuando Antes que tenía un jeep Pues iba muchas veces Al año ahí Porque era un sitio Que a mí me parece Desaprovechado ¿No? Es verdad Que ha habido varios proyectos A lo largo de la historia Usoa Pero nunca Ninguno ha fructificado Esto es de propiedad privada Hay que decirlo Esto fue una cantera Que permitió Cuando no existía El bloque Para entenderlo De rofe Y cemento Pues Era lo que permitía Hacer las casas Todas las casas Que están hechas A partir de los años Yo creo 40 45 50 En Lanzarote Pedro Eran de canto Evidentemente Se sacaban Los cantos En este caso Era una cantería Una cantera Pero en este caso De canto Que era uno De los materiales Utilizados Para hacer las casas Y que daban Ciertos señorillos También A las casas Eso es lo que se hacían Por fuera Pero yo recuerdo Yo vivía en una casa En este caso En La Vega Con cuatro años O cinco años Y la Que todavía está Todavía está De pie En la casa Esa Y era de canto Es que el tema De Junto con cal El tema De la cantería Esta de Guatiza Yo a mí Por lo menos Yo quiero recordar Que el anterior Consejero De Cultura Oscar Oscar Pérez Tenía algún proyecto Para esta zona De hacer una especie De yo no sé Si se llamaba Paisajem Que busqué Antes precisamente Porque estábamos hablando Fuera de cámaras Pero decía incluso Que había proyectos anteriores Oscar si sé Que tenía alguno Para una especie De auditorio Querían utilizar Una especie Exacto Un auditorio Un mini tren Para hacer una visita guiada Y poner en valor Toda la rehabilitación De las canteras De las canteras Y de las roferas Porque también Esa montaña De Guatiza En el otro lado En el otro lado En la parte Anterior De la carretera En este caso Sería También fue una De las principales Roferas Sobre todo Se utilizaba también Para el Asfaltado De carretera Porque se sacaba El roce Y después se sacaba También las chinas Esas que se utilizaban También Para Para este tema Vamos a intentar Hablar con El dueño Que Si no me equivoco Es Isaías Fernández Que tuvo la bloquera Narrieta Y vamos a ver Si podemos lograr Hablar con él Porque Porque es parte De esta historia De la isla De Lanzarote Y que ha quedado Prácticamente oculta Por el tiempo Vamos A publicidad Y luego vamos a hablar Un poco del taxi Bueno pues vamos a hablar Un poco de transporte Y sobre todo De transporte público Del taxi En Arrecife En este caso Con el presidente De la cooperativa De San Marcial Buenas tardes Don Lito Guillén Muy buenas tardes Jorge Y muchas gracias Por haber aceptado La invitación del programa De nada hombre Gracias a ti Para acordarte Bueno Lito Antes de nada Porque el otro día Pedro estaba aquí Un poco protestando Usted sabe que a Pedro Le gusta mucho protestar Uy que lo diga Porque decía Que los taxis por la noche Habían menos taxis De la cuenta Y que tuvo que esperar Casi tres cuartos de hora Para coger un taxi A partir de las doce ¿Ese tema ha ocurrido Este fin de semana? No que yo tenga constancia No ha ocurrido Absolutamente Este fin de semana Ningún tipo de este tema Es más Cuando ocurre Una anomalía de esa Normalmente Las operadoras De la red de autaxi Siempre se nos comunican A nosotros En este caso No me han dicho Absolutamente nada Lógicamente Pero porque salió Menos gente Lito O porque había más taxis No los taxis Los fines de semana Casi siempre son los mismos Date cuenta Que en Arrecife Trabajamos los días Pares los impares Y los días Pares los pares Entonces de noche Viernes, sábado Y especialmente Viernes, sábado Y domingo Algunos Siempre se quedan Más taxis Casi que de día ¿Por qué? Porque lógicamente Están moviéndose Un poquitín más La cosa por la noche Pero lo que me están diciendo La gente Y antes lo de Pedro Fue una broma Porque fui yo El que lo dije Yo sé que usted Ya lo sabía Lito digo Que Que lo que yo quiero Lo que me dice la gente Y lo que estábamos ahí Esperando el taxi Es que Ahora Porque esto está justificado En la época Digamos Del estado de alarma O cuando todavía No estaba prácticamente Abierto la restauración Pero que ya Desde hace Dos semanas Para acá Pues ya los restaurantes Pueden estar Hasta las 12 ¿No? Hasta las 12 Hasta las 12 Las cafeterías también Los bares Los pubs Y entonces dice Que si no se podría aumentar Aunque sea Para esas dos horitas El número de taxi De 11 a 1 Por ejemplo Sí se puede aumentar Lógicamente ¿Sabes cuál es El problema Jorge En esa En fecha Que o sea De franja horaria Que tú dices Que muchos de los taxistas No viven en el recife Entonces viven En los diferentes puntos De la isla de Lanzarote Y claro Y si les haces venir Para solamente trabajar Una hora Dos horas Pues lógicamente No le va A salir nada rentable Es más Nosotros En ese aspecto Pues ya tenemos Precisamente Un operativo Ya casi montado En los cuales Pues vamos a poner Unos turnos de guardia Entre el viernes Y el sábado Para que esos coches Que tenga que estar Ahí en ese periodo En esa franja horaria Estén Para que no ocurra Precisamente Lo que te ocurrió A ti El fin de semana pasado Pues está Me parece bien Me parece bien Y si se mejoran Los servicios Pues siempre Más contentos Todo el mundo Don Pedro ¿Alguna pregunta? Sí Lito que tal Buenas tardes A mí me gustaría Preguntarte Por el tema De las fases Evidentemente No estamos En la misma situación Que estábamos Al principio A mitad de la pandemia La cosa ha ido evolucionando De forma positiva Y se esperaba Siempre hablamos De esos litos colaboradores Del Peje Verde Los jueves Todas las mañanas Y siempre hablamos Usted nunca lo deja hablar Pero lo escucho a él Ya Tengo ese problema Que por lo visto No deja hablar a nadie Pero van todos A las tertulias Que lo vamos a hacer El tema De la amplitud De fases ¿Qué importancia le das tú La amplitud Perdón El descenso de fases ¿Qué importancia le das tú Como representante Del sector Que puede palpar Cómo está la situación económica Que nos pasen A fase 1 Hombre Lógicamente Que nos pase A fase 1 La rentabilidad nuestra Va a subir Igual Igual que subirá Precisamente La rentabilidad De aquellos locales Nocturnos Que le dejen abrir Hasta esa hora Nosotros siempre decimos Lo mismo Si el está Si trabaja Es porque hay gente En la calle Si hay gente En la calle Es porque tiene Donde estar Ahora lógicamente Con esta fase Hasta las 12 Los jóvenes Especialmente Y llamo jóvenes No a menos de 20 Más de 30 también Y más de 40 Habla de gente como Pedro Exactamente Son personas que Una vez prácticamente Estén metidos En ese mundillo Ellos buscan sitios Donde pasar el resto De la noche Sean en botellones Sean en reuniones Sean en coche O cualquier sitio O en piso A veces Muchas veces Exactamente Entonces yo no sé Que es más perjudicial En este momento Si que sea Montones Donde ellos quieran Aunque precisamente Tengan un local Donde tengan un poquitín De digamos Vigilancia Por decirlo de alguna manera Por lo tanto Yo creo que Pasarlos a la fase 1 En este momento Sería Y aumentaría El número de taxis Si se pasara a la fase 1 Si, si por supuesto Aumentaríamos el número de taxis Ya lógico Porque no podemos Seguir trabajando En la misma situación Que estamos Porque te digo Si a ti te ocurrió El fin de semana pasado No tenemos por qué esperar Con el poquito que trabajo Que tenemos ahora mismo A esperar que el cliente Espere por nosotros Nosotros Por una manera Siempre tenemos que estar Esperando por el cliente Porque para eso Somos un taxi Y nuestro servicio Precisamente está ahí En que el cliente Lo necesita Sobre la marcha En fase 2 ¿Cuánta gente Puede ir en un taxi? En fase 2 En un taxi normal De corriente Si no son convivientes Solamente dos personas Si son convivientes Si son convivientes Tres personas ¿Tres? Si, si son convivientes El sillón del copiloto Totalmente prohibido Usarlo Prohibido Si, eso ya lo vi Porque yo me intenté Sentar y me echó fuera Si, sobre todo Porque no eres conviviente Del chofer Por eso Por eso La gente de la lógica Usoa Sí, Lito Hola, qué tal Buenas tardes Hola, Usoa Bueno, quería preguntarte Siempre han estado reclamando En el caso de la capital De la isla Más licencias De taxis Vinculados con Minus válidos Ahora que estamos Con un nuevo grupo De gobierno ¿Esto se ha agilizado? ¿Se ha mejorado? ¿Han visto que hay Una preocupación mayor Por los nuevos gobernantes? No, lógicamente Seguimos estancados Exactamente en los años En que yo empecé Como representante De los colectivos del taxi Por aquel año 2010 En Arrecife Y seguimos exactamente igual Con las mismas licencias Y seguimos con los mismos Problemas que tenemos De antonio El colectivo de personas Que por desgracia Están en la situación Del PMR Son las que en realidad Necesitan ese taxi Son las que en realidad Saben lo que pasa Precisamente para conseguir Un vehículo De esas condiciones Arrecife Como capital de la isla Yo creo que debería Dar ejemplo ya De cubrir todas esas plazas Que es el 5% De la cantidad de taxis Que tienen Arrecife Para cubrir Todas estas necesidades Nosotros ahora mismo En Arrecife Solamente disponemos De dos vehículos Para hacer este tipo De condiciones Y uno que se ha transformado De una licencia Ordinaria A una licencia PMR Por lo tanto Por más que nosotros Queramos hacerlo No podemos distribuirlo Para que estén Todos los días Trabajando Y las 24 horas Trabajando Porque como bien he sabido Ahora mismo Ahora mismo La mayoría de los choferes Que estaban en las licencias De taxis de Arrecife Están alertas O están al paro Y tampoco Todas las licencias De taxis de Arrecife Están trabajando Por lo tanto Yo creo que el ayuntamiento Hacer un servicio municipal Aunque prácticamente En ellos no recaiga No solamente la SP Servicio municipal Porque ellos No tienen absolutamente Ningún vínculo Que con nosotros Para que nosotros Prácticamente Podamos utilizar Nuestros vehículos O podamos hacer Que nuestro colectivo Sea un poquito Más útil A ese tipo de personas A nosotros Nos gusta en este medio Dar pues Calida a todas las voces De los distintos sectores En este sentido El taxi Fuera de la pandemia Es un buen negocio Porque hay como Cierta leyenda Que por ejemplo Cierta cita de Angarilla Pues realmente No es muy rentable Pero serlo En San Bartolomé O en Tías Por ejemplo O Playa Blanca Es muy rentable Como Ahora mismo ¿Cuál diría usted Qué es el negocio Del taxi En estos momentos? ¿Es un buen negocio Ser el taxista? Olvídense de la pandemia Porque evidentemente Aquí todo el mundo Lo hemos pensado El taxi Tienes la única Ventaja Bajo mi punto de vista De que eres independiente O sea Es tu trabajo Es tu Eres autónomo Tú te pagas Tu impuesto Y tu negocio Depende única Exclusivamente de ti Hablando fuera de la pandemia Bien Es un buen negocio Si lo trabajas Como negocio Es un buen negocio Si tú a un negocio Le das Lo que el negocio Necesita Es un buen negocio Lo que tú no puedes permitir Es que a tu negocio Le pongas un vehículo Que tu negocio No necesita O le pongas unos materiales En este caso Como telefonía Por decirlo de alguna manera O gestión de flota Que tu negocio No lo necesita Tú tienes que tratar Tú tienes que tratar tu negocio Como tu negocio Para que te sea rentable Y por supuesto Dale la seriedad Que tengas Que tener Ya que no estás obligado Teóricamente Como si trabajaras Para otro Por al menos Tener la obligación De que tienes tu negocio Que tienes que respetarlo Y hacerlo cumplir Esas grandes plataformas Según me decía Pero como estamos Como estamos Ahora mismo En la institución Y que estamos Lógicamente Lógicamente Me tiene ahí Un poquitín Olvidado Pero bueno Sí Una curiosidad Porque esto lo oí una vez Y no sé Hasta qué punto Darle credibilidad Y es que Con el tema Del aeropuerto Prácticamente inoperativo El puerto De los mármores Igual Las zonas turísticas Muy de capa caída Pues Los que han estado Realizando Esos servicios mínimos Se han beneficiado En parte De usuarios Que necesitaban El taxi Pues principalmente Para ir al supermercado Para hacer compras De proximidad ¿Esto es así? ¿Esto es real? Sí, claro ¿Perdón? Sí, sí, es real O sea El taxi ahora mismo Se utiliza precisamente Para todos aquellos servicios cercanos Ahora mismo Que te salga un servicio Con tarifa 3 Es muy difícil Pero muy, muy difícil Entonces ahora mismo Nosotros escapamos precisamente Por los supermercados Con los ambulatorios Con los hospitales Con las farmacias Con los centros Con los centros oficiales Con las personas precisamente Que tienen que moverse De un sitio a otro Pero más bien dentro de la capital Y el resto El resto de la isla Pues al no tener esos servicios O ser mucho menos que nosotros Lógicamente lo están pasando ¿Cuántos están Si están en la calle normalmente? Lito En esta situación De alarma De nivel 2 En Arrecife En Arrecife tenemos El 50% Que son aproximadamente No llega a 60 Ponle 57 Más o menos cada día ¿Y los fines de semana aumenta O sigue siendo? No, sigue siendo exactamente lo mismo Lo que pasa que el fin de semana Como el sábado prácticamente En Arrecife Si por la tarde ya es muerto Si por la tarde Entonces aprovechan Descansen Y si vienen por la noche Que la ventaja que tenemos El taxista como te dije antes Siempre tiene que aprovechar Esos puntos muertos Donde tenga que descansar Precisamente para luego Estar al pie del tajo En este momento Que es lo que es La zona de ocio nocturno Bueno, una pregunta Y después también Un reconocimiento El tema La pregunta Es la importancia Del crucero Y si tienes información De que si va a haber Temporal crucero En septiembre Octubre Que es la que se espera Cómo va a ser Etcétera, etcétera Y después también recordar Que a pesar de lo mal Que lo han pasado La cooperativa del taxi Con su estación de servicio Siempre están ahí Cuando se les necesita En este caso La ciudadanía De La ciudadanía Ellos colaboran Con las ONG Tienen otro nombre La asociación esta Que recogen alimentos Y lo reparten Y hacen recoger Ellos hacen intercambios De por el suministro Pues aportan un dinero O comida, ¿no? Y también el tema De la recogida de tapones ¿No, Lito? Efectivamente La recogida de tapones Ya llevamos tiempo Haciéndola Hace bastantes años Ahora últimamente Estamos precisamente Dedicándola a un niño Del colegio de Guise Que necesita precisamente Una sillita Pues la madre y familiar Van directamente a la cooperativa Son muchos kilos Muchos miles de kilos Los que han salido De la cooperativa Y esta última campaña Que hemos hecho Aparte de que siempre Hemos colaborado Con las diferentes asociaciones Para ayudarles Precisamente Lo que nosotros tengamos Y viendo cómo está Lanzarote Porque quién mejor Conoce la isla O las calles Que el taxista Quién mejor Conoce las colas Del hambre Que el taxista Quién mejor sabe Dónde están precisamente Todos los centros Ahora mismo De recogida de alimentos Que el taxista Entonces nosotros Hemos llegado a la conclusión De que todos aquellos Usuarios de Lanzarote Que tengan un vehículo Y que quieran repostar En la cooperativa Del taxista de Recife La estación Taxista de Recife Los repostajes superiores A 25 litros Un porcentaje Va directamente En vales de combustible A esas cinco asociaciones Que están ahora mismo Digamos Protegiendo O ayudando O trabajando Codo a codo Con todas esas personas Que lo están pasando tan mal No recordemos Que cada vez son mayores Las personas Que en el Lanzarote Lo están pasando Yo reconozco Lito Que hubo una época Porque había estado Los taxistas de toda la vida Estoy hablando de hace 40 años Que eran gente En fin Que eran casi guías turísticos En aquella época Por los pocos turistas Que habían y tal Y además Tenían un comportamiento Muy bueno Pero eran cuatro coches Los que habían aquí O cuatro taxis Pero después Hubo un momento Que hubo un medio boom Ya en los años 80 Que perdió cierto prestigio El taxista ¿No? Y yo creo que lo ha vuelto A recuperar Y yo creo que es muy importante Porque el taxista para mí Usted va a Madrid Y normalmente pues con un taxi ¿No? O dos taxis en su viaje ¿No? Y es fundamental El ver un taxista profesional Educado De hecho Yo no sé si ha sido también En Madrid Que no te largue la carrera Sí, sí No, no, no Pero ya ahora Ya te han puesto ya Por el aeropuerto A la zona centro Ya te ponen una cantidad De 30 euros Pero digo que todo esto Es muy importante Esto se cuida Desde las asociaciones Sí, sí, sí El buen trato al cliente Sí que se cuida Nosotros prácticamente A través de la cámara de comercio Hace un par de años Que hemos creado El manual de buenas conductas El manual de buenas conductas Precisamente para nosotros Es mucho más importante Que un premiso municipal Que le pueda dar Cualquier ayuntamiento Ahora mismo A cualquier taxista Porque al final Mi empleado En el taxi Va a depender Única exclusivamente De mí Aunque tenga Permiso municipal Porque lo que yo valoro Precisamente Es la profesionalidad La profesionalidad Precisamente Es ayudar a la persona Que está utilizando Ese transporte Del cual vivimos nosotros El taxista Lo que un taxista No sabe hoy en día De la calle De la completa seguridad Que es muy difícil Que no encuentre Y si no lo sabe En ese momento Él busca los medios Para informar A aquella persona De lo que quiere saber En relación con su trabajo Con calles Con locales Con direcciones Con lo que se pueda imaginar Usoa Última pregunta Bueno pues De cara al futuro Más inmediato Es decir A la campaña estival Ustedes están esperanzados O son de cierta manera Tan críticos Como la propia Consejera de Turismo Del Gobierno Autonómico Que hoy le ha venido A recordar A la Ministra de Hacienda En concreto Que no hay planes específicos Para hacer resurgir El turismo En el archipiélago Y que están Teniendo que luchar Mucho Para tener el reconocimiento Las ayudas directas Del Gobierno Estatal ¿Cómo ve usted El verano? El verano Lo vemos francamente Mal Muy mal Bajo mi punto de vista Bajo mi criterio personal De hecho Yo creo que Estamos muy enfocados En lo que es El turismo extranjero Y tenemos un turismo Nacional Regional Que no le dedicamos a él Y si nosotros mismos Nos damos bofetadas En nuestra propia cara Lógicamente El resto de los países Van a decir Que cómo vamos a ir a Canarias Como vamos a ir a España Si entre ellos mismos No se pueden mover O no las dejan mover ¿No? Lógicamente Yo creo que En este momento Lo diga o no lo diga La consejera de turismo Del gobierno de Canarias Nosotros Los isleños Los canarios Los españoles Tenemos que velar Por nuestro futuro Y nuestro futuro Precisamente Es sacando planes Planes precisamente Para hacer que esta crisis Sea lo más Se vaya lo más rápido posible Me refiero económicamente Y tener tendencias a eso Lo que pasa que Lógicamente Casi como ocurre Siempre no nos escuchan Pero el verano Para nosotros Francamente es mal Mira si es mal o normal Que aún no tenemos Condentación Ni de puertos Ni del ayuntamiento Ni de ninguna Consejalía O consejería A los escritos Que les hemos mandado Solicitándoles Qué procedimiento Se va a hacer Precisamente a partir De ahora Con los cruceros Porque como bien sabemos Todos Los cruceros Han llegado a Lanzarote Y como mismo llega Se marchan Excepto Excepto Aquellas que tienen Programado su servicio Porque no pueden taxis No No nos dejan entrar Al puerto Donde están los cruceros No nos dejan entrar Por problemas De protocólogo Que ellos Los han impuesto Así de esa manera Y únicamente Pueden visitar En este momento Los centros turísticos Que los llevan directamente Con la guagua Con la guagua Exactamente Y en bicicleta Viva mucha gente Sí Salen en bicicleta Pero de ellos También guiados Salen en patineta También Pero ellos también guiados Y salen incluso Caminando también guiados Por ellos Algunos que otros Salen para afuera Pero lógicamente El taxis solamente Lo utilizan Cuando están muy cansados Y van desde la calle real O la boca del muelle Como decimos Probablemente siempre Y más conocido Hasta directamente Al barco Que en ese momento Sí que los dejan entrar Es decir Usted sí puede llevar De Arrecife Al puerto Pero no coger No Puedes descargar Pero no cargar Exactamente Es una cosa inverosímil Pero es así De esa manera Puedo entrar A veces Es que hay leyes O normas Que yo realmente No sé quién las hace Pero me imagino Que tendrán Mucha más razón Que nosotros Don Lito Guillén Presidente de la cooperativa Del taxis a Marcial De Arrecife Muchas gracias Y buenas tardes Gracias a ti Muy buenas tardes Hasta luego Bueno Pues importante saber Vamos a ir tocando A ver cómo están pasando Los diferentes sectores Pedro Poco a poco Iremos llamando A otros sectores También queremos ir llamando A gente de la oposición A representantes de la oposición En los partidos En los tantos En las instituciones Como en el cabildo Como también En los ayuntamientos Sobre todo Para ir tomando La temperatura De lo que parece Que empieza Empieza A terminar Pero Que es la pandemia Pero no termina De salir Uno de la crisis Es verdad Que hay 1144 millones Porque ahí Lo que te referías Tú antes Usoa Era plan específico Que pedía El gobierno de Canarias Sí Bueno Y a Isa Castilla Además hoy Le recordaba A la señora Calviño Que llevan Prácticamente un año Y es que esta es La puñetera verdad Exigiendo que se pudiesen Poner en marcha Las pruebas de antígenos ¿No? Sabes que El gobierno estatal Se empeñaba En que solo sirviera La PCR Ya lo permite Y ahora lo permite Pero quiere decir Que han sido Como 12 meses De un pulso Que ha llevado Pues a las patronales Turísticas A desesperarse En muchas ocasiones El gobierno de Canarias Cuando le enmendaron La plana Con este tema Él dijo Dice Ya verán Que con el tiempo Lo van a aceptar Lo enmendaron Llegaron a aprobarlo En Canarias Y lo tuvieron que anular Porque el gobierno No lo permitió Que le echaron Tuvo que dar mancha atrás Porque al final Se lo enmendaron Bueno Pues nosotros Nosotros no tenemos que ir Don Pedro Muchas gracias Hasta mañana También a Usoa Adiós Y te prometo Usoa Que mañana Si vamos a hablar Del gobierno Buenas tardes Lo prometo a ella Y el Un saludo a ella Un saludo a ella